familia bella hermosa linda y trabajadora así como mis amigos que están aquí pues bueno saben dónde me los vine a traer hoy a mi ciudad natal ciudad nezahualcóyotl que su nombre significa coyote hambriento y en este vídeo vamos a tratar de comidas callejeras tacos de todos los tipos de tacos bueno no de todos pero los que más me gustan cerca de mi casa como estos de cecina vamos a probar también los de tripa vamos a probar también unas hamburguesas de mi amigo damián que las hace muy muy ricas unos jugos también recién hechos recién exprimidos y no pueden faltar los taquitos nocturnos de la ciudad de mexico comenzamos y bueno familia primera parada esquina laureles con rancho grande ahorita vamos a irnos echar unos buenos tamales como todo buen mexicano de desayuno bueno este chico se encuentra aquí en esta esquina y yo lo recomiendo nunca los había probado mi cuñado fue el que me llevó y la verdad pues los encontré hasta muy económicos esto nada más es para un desayunito ligero bueno un tamal te viene costando 10 pesos o el equivalente a 50 centavos de dólar como ustedes pueden ver muy barato ya que en eeuu llega el precio de 2.50 un tamal y bueno rápido nos vamos a otro esto se encuentra en calle mañanitas esquina con mariquita linda y son unos tacos de cecina con chorizo o carne enchilada también ustedes lo pueden pedir campechanos como ustedes quieran pero lo recomiendo mucho la cecina que ellos traen es una cecina de muy buena calidad y bueno ahorita los vamos a dejar para que ustedes vean cómo lo preparan y para que conozcan al anfitrión de este negocio y cabe decir que todo esto lo estamos comprando en la colonia benito juárez que es aquí en ciudad nezahualcóyotl ambas tanto los tamales como estos tacos y como pueden ver y esto ya empezó a cocinarse ya está crujiendo sus buenos tacos y los dejo con estos sonidos que enamoran bueno mi gente querida mi gente bella aquí estamos en ciudad nezahualodo nezahualcóyotl bueno pues es uno de los lugares donde yo viví donde yo crecí y bueno aquí hay unos buenos tacos de cecina con longaniza y carne enchilada aquí está su anfitrión cuál es tu nombre amigo nombre saldo nosotros venemos de colindamos con el estado de morelos y de ahí tenemos la carne de yecapitz clamorelos vecina lomaniza y carne enchilada perfecto una cosa cuál es la donde pueden encontrar aquí donde estás ubicado estoy en calle mañanitas podríamos decir que bueno atrás de mí ahí se encuentran unas escuelas esta calle cuál es esta calle mañanitas la avenida es mi guiada y bueno ya saben caiganle para acá se me olvidaba comentarles algo también este puesto solamente se pone los fines de semana solamente son sábados y domingos los días que ellos están aquí bueno entonces estás ubicado en mañanitas a la primera cuadra señores la avenida villada está hacia allá y esta es la calle de mañanitas bueno aquí están estos buenos tacos y que precio tienen los tacos los tacos 20 pesos y pueden ser pueden ser de cecina combinados con longaniza carne enchilada ok perfecto pues muchas gracias amigos y la verdad que la cecina dices que la atrás de yecapitz la da pues supuestamente ella es la mejor cecina que se da estamos para que vengan a probarla listo mi hermano muchas gracias y este y bueno vamos a probar los señores bueno raza miren aquí también están los ingredientes para ponerle a los tacos aquí hay papitas aquí hay un pico de gallo cierto y están los nopales con cebolla y rábanos buenísimo bueno le pueden echar lo que ustedes gusten a mí a mí a mí en lo personal me gustan un pico de gallo un poco nada más no muy manchado no un poquito de limón y a mí me encanta la salsa verde y ahora sí para ver a otra cosa los tacos sin cobijas no son tacos tienen que ser con doble tortilla nos pasen las de nosotros la verdad los pego con una tortilla nada así no vale la cecina está muy buena carnales de hecho todo todo está muy todo está hecho de hoy de ahorita no hay nada como refrigerador y nada muy recomendable rosa vengan y ponernos para acá siguiente parada familia no necesitamos caminar muchos solamente es a la vuelta de la esquina donde están estos tacos y son unos tacos de tripa que estos son los más famositos de aquí de la zona los más ricos este es tripa de res los muchachos ya llevan aquí trabajando muchos muchos años yo creo que han de llevar como algunos 20 años este puesto sigue con la misma calidad sigue con la y con el mismo tamaño del taco no lo han rebajado no han rebajado ni su calidad ni el tamaño de los tacos el precio pues obviamente con la inflación ha subido un poco pero siguen estando en un precio súper económico y si quieres venir a comer estos tacos pues no necesitas caminar mucho sino que están aquí a la vuelta de la esquina y nada más chequense esta sabrosura familia esto es arte de un taco bueno yo me voy a pedir unos campechanos también uno de tripa el clásico el original y me estaba diciendo el chico que también metieron el de suadero la verdad que el de suadero cuando yo me fui todavía no lo tenían lo probé y la verdad que tienen un suadero riquísimo la verdad estos cracks si saben de este tipo de tacos y bueno ya también como les había comentado el chico ellos están solamente a una calle de la avenida villada aquí en lo que es este la colonia también Benito Juárez a la vuelta de los tacos que hayamos visitado anteriormente y lo mejor de todo que un taco no te cuesta más de 18 pesitos entonces viene costándote como 90 centavos de dólar no se me hace caro para este tipo de tacos y para lo grande que son porque no son tacos como los nocturnos que después los vamos a ir a ver el taco nocturno el taco de la noche de la ciudad es muy pequeñito entonces es un poquito económico más económico pero es pequeñito entonces ese es el clásico taco nocturno pero estos tacos imagínense nada más entra en la mano del chico entonces es un taco pues de buena de buen tamaño otra cosa que también tienen unos curtidos para acompañar el taco deliciosos chéquense nada más no pues madre miren se me está haciendo la bala boca estos son los mejores para mí son los mejores buenísimo cabrosos así como a mí me gustan qué tan rico no bueno pues ahora nos trasladamos hasta la colonia del sol aquí en lo que es la Roeliano Ramos los días martes es que se pone un tianguis y en este tianguis fue que nos vinimos a comer unas deliciosas hamburguesas que van a ver ahorita con este crack de las hamburguesas la verdad que son muy recomendables yo nunca las había probado nunca lo había visto puesto que ya tiene muchos años que me fui y el chico todavía apenas dice que tiene tres años comenzando entonces pues sí lo recomiendo las probé son deliciosas y bueno ahorita vamos a conocer a nuestro amigo mi amigo Damián que es el que nos preparó estas deliciosas hamburguesas si les daba a 15 mi valerón no pero no está, está barato la neta miren que me estaba contando mi amigo Damián que él las daba anteriormente de a 15 pesos y las subió a 3 dólares y aún así la gente se pone al tiro imagínense nada más se peinan si se ponen al tiro ay no como crees por qué tan caro ya cuánto tiempo tienes tú vendiendo aquí hamburguesas canal tres años tres años cuál es tu nombre Damián Rodríguez Damián Rodríguez y nada más viendes aquí en el Tianguis del Sol o tienes en varios Tianguis del Sol pero solamente aquí en esa aquí en esa órale pues aquí tenemos tres puestos en diferentes ah tres puestos en Amelito Juárez, en Maravillas, en el Estado ¿y qué precio tienen las hamburguesas? en la que lado de Amelito Juárez de a 20 pesos y aquí son de a 18 18 y 20 es la misma calidad es la misma bueno mi familia y sin más los dejo para que vean las preparaciones de estas deliciosas hamburguesas callejeras preparadas por mi amigo Damián que son deliciosas y bueno como ustedes pueden ver lechuga, jitomate, su tocino chiles en vinagre la carne capsu, mayonesa, mostaza todo esto lo que hacen estas ricas hamburguesas de mi amigo al que le mando un saludo y un fuerte abrazo y bueno aquí mismo nos vamos a regresar otra vez a lo que es mañanitas casi con villada y pues bueno tanto que comemos pues tenemos que bajárnosla con algo y qué más con estos deliciosos jugos naturales que es un puesto de jugos típico y les enseño esto porque me sorprendió que un litro de jugo te vale 20 pesos mexicanos el equivalente a un solo dólar cuando en Nueva York nada más pagas por 7 naranjas 6 dólares ahí es nada entonces pues se me hicieron muy baratos y cuando vengan pasen a probar también los jugos de esta señora y bueno ya llegamos a la última parada de este capítulo estos son los tacos García que los pueden encontrar como tacos mañanitas pero no se llaman tacos mañanitas se llaman tacos García y están ubicados en calle Siete Leguas esquina con mañanitas en la colonia Benito Juárez que por cierto aparte de tacos también hacen unas tortas deliciosas ahorita vamos a ver y vamos a ver los precios de estos tacos y de las tortas mi hermano como se llama esta taquería taquería García taquería García y no estás ubicado entre Siete Leguas y mañanitas ok una pregunta también los tacos que precio tienen por orden 45 pesos por taquito a 10 ok listo de a 10 el taco y a 45 el orden de cuantos de 5 taquitos listo la torta a 32 encías con queso a 35 ok pero es una chulada chulada mira si pues le pongo verdura si por favor claro vale la pena de venir Siete Leguas y mañanitas listo me permite a ver y que tal familia verdad que se antojan claro que se antojan y más se antojan por el precio creo que una torta con menos de 2 dólares venir a comer está súper económico entonces los tacos también es una opción muy muy económica muy rica de venir a comer por acá y ahorita les voy a dejar ya la preparación yo pedí 3 campechanos y 3 de suadero solos porque son mis favoritos de las noches los tacos de suadero es un emblema de la ciudad de México de los chilangos y bueno ahí les dejo la preparación de estos tacos que son deliciosos de los ciudadanos Y pues ya nos quedaron estos ricos y deliciosos tacos realmente mexicanos Y pues bueno, la cebollita de Cambrai es la indispensable para mí Es lo más delicioso, un acompañamiento rico Y bueno familia, llegamos al final de este video Y como dijo el ratero de la combi, ya se la saben Suscríbanse, denle like y pongan la campanita para que le lleguen notificaciones de mis videos Esto fue Comiendo en Ciudad Neza, primera parte Dios los bendiga, hasta luego